Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Temex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avanza de la información que tendremos en los próximos minutos de este martes 24 de marzo del 2020. Acepta la Secretaría de Seguridad del Estado de México, saqueo, atiende y captura integrantes de banda. El gobierno municipal de Catepec brinda ayuda humanitaria a 270 mujeres recluidas en el penal de Chiconautla. Aproba el cabildo establecer medidas para prevenir la propagación del coronavirus en el Zahualcóyotl. López Obrador refuerza el aislamiento ante declaratoria de fase 2 por coronavirus. Es oficial, los Juegos Olímpicos se suspenden por coronavirus. Iniciamos Temex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como Temex.tv. Vamos con la información con la finalidad de preservar la salud de la población y de los servidores públicos municipales. En estricto apego a la política y planes de contingencia que se ha emitido por parte de la Organización Mundial de la Salud para hacer frente a la propagación y evitar contagios derivados de la pandemia declarada del coronavirus, el cabildo del municipio de Nezahualcóyotl aprobó establecer diversas medidas para prevenir la transmisión del coronavirus, entre las que destacan que los propietarios de unidades económicas, puestos fijos y semifijos o prestadores de servicios que lleven a cabo sus actividades comerciales en la vía pública, así como locales de mercados públicos, tianguistas, transportistas, establezcan de manera obligatoria medidas preventivas de salud, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García. El presidente municipal precisó que entre las medidas a establecer en comercios, mercados y tianguis se encuentran a aumentar la limpieza e higiene para la operación de sus actividades comerciales o la prestación de sus servicios al interior y exterior de sus unidades económicas, locales, puestos fijos, semifijos y vehículos. Se indicó que el cabildo de Nezahualcóyotl también aprobó la suspensión temporal de permisos para la instalación y operación de ferias de juegos mecánicos, permisos para llevar a cabo fiestas familiares en la vía pública, así como autorizaciones para realizar eventos de cualquier índole en la explanada, auditorios, salones o cualquier otro espacio que concentre multitudes de personas. De la Rosa García destacó que otra de las medidas aprobadas por el promover el consumo de productos en los pequeños y medianos establecimientos comerciales, ubicados dentro del municipio de Nezahualcóyotl, a fin de apoyar la economía local, entre ellos las tiendas de abarrotes, panaderías, farmacias, verdurerías, carnicerías, tortillerías, así como locales ubicados dentro de los mercados públicos, entre otras acciones que se han tomado en la zona oriente del estado. Por eso quiero el día de hoy recalcar un tanto. En más información, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que al corte de hoy se mantiene en 37 el número de casos positivos del COVID-19, 41 casos sospechosos se encuentran en análisis y 159 han sido negativos, todos relacionados a importación. Del total de casos, 4 ya fueron dados de alta sanitaria, 29 están en aislamiento en su domicilio y 4 permanecen hospitalizados y reportados como estables. Por lo anterior, la dependencia encabezada por el secretario Gabriel Oshay Cuevas llamó a la población a reforzar las medidas de seguridad para prevenir el contagio de esta enfermedad. Se destaca la importancia de evitar el saludo de mano, de beso, de abrazo, pero también fundamental respetar las medidas anunciadas ayer por el gobernador del Mazo Maza de suspender eventos masivos en espacios cerrados y abiertos como teatros, cines, parques, conciertos, estadios, plazas públicas, parques y playas. En más información, acepta la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México el saqueo a tiendas y captura a integrantes de banda. Vea la forma en que ésta operaba. José Cruz García Uribe con la información. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó que la noche de ayer, de manera tumultuaria, alrededor de 70 personas ingresaron a un establecimiento de autoservicio, de donde sustrajeron todo tipo de productos de la canasta básica. Al lugar, arribaron elementos de seguridad pública municipal de Tecama aquí del Estado de México, logrando contener el saqueo. Sin embargo, no hubo personas detenidas. La Secretaría de Seguridad dio a conocer que se han registrado robos a este tipo de tiendas en municipios como Tultitlán, Tecama, Ecatepec y Nezahualcóyotl por parte de bandas criminales, quienes con armas de fuego someten a los vigilantes, con marros ingresan a las tiendas, rompen las vitrinas donde se encuentran computadoras, celulares, pantallas de televisión, entre otros, los suben a camionetas y de esta manera sustraen a mercancía. Asimismo, informó que gracias a trabajos de inteligencia, se logró detener a un sujeto, quien de manera sospechosa tomaba fotografías a una tienda departamental, al hacerle una revisión, le encuentran un celular y en sus conversaciones descubren un grupo de WhatsApp nombrado Saqueos COVID-19, donde presuntos saqueadores se ponían de acuerdo para sustraer mercancías a una tienda en Nezahualcóyotl. Hasta el momento, la Policía Cibernética y de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad identificó 22 amenazas de posibles saqueos, de ellos 15 se intentaron llevar a cabo, pero se contuvieron gracias a los trabajos de inteligencia. Hay 45 perfiles de redes sociales identificados. Ante esta situación, se ha reforzado la vigilancia en estos establecimientos por parte de la Guardia Nacional, Policía Estatal, así como corporaciones de policías municipales para inhibir este tipo de actos vandálicos e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad. Para TVMex Noticias, José Cruz García, Oribe. En otros temas, el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género de Catepec inició una campaña de atención a internas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Sergio García Ramírez, ubicado en Santa María Echiconautla. Esto quedó el objetivo de que las reclusas tengan un trato humano durante su confinamiento, algunas de ellas olvidadas incluso por su propia familia. Grisel Barrientos González, titular de este instituto, informó que es la primera jornada de ese tipo en el penal de Chiconautla, como es conocido por la ciudadanía, en la que otorgaron a las 270 internas diversos servicios como pruebas de VIH, pláticas informativas sobre la prevención de enfermedades sexuales y atención médica. Se añadió que las reclusas representan uno de los sectores femeniles más olvidados de Catepec, ya que muchas de ellas son abandonadas por sus ex maridos, maridos, amigos e incluso de su propia familia, por lo que quedan varadas en el lugar a pesar de que tienen posibilidades de salir en libertad. Las jornadas se realizarán de manera semanal, aunque cada una tendrá actividades diferentes. Para las próximas visitas se prevé la presentación de una obra teatral, un concierto de baladas, talleres productivos que permiten también un autoempleo en el estilismo y pláticas de tanatología. El penal de Chiconautla está a cargo del gobierno del Estado de México y es considerado uno de los mayores hacinamientos de la entidad, por lo que el gobierno de Catepec estrechó la coordinación con autoridades estatales para brindar apoyo a las internas de este lugar. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. Porque tu educación es la herramienta más importante para el futuro, es CUPECO y CUIF es la mejor opción para lograr tus metas. Contamos con educación activa y personalizada, laboratorios de cómputo totalmente equipados, viajes al extranjero, talleres artísticos, deportivos y culturales, certificación del idioma inglés con Cambridge y próximamente idioma francés. Experiencia de más de 55 años en educación en nivel secundaria, preparatoria, universidad y maestrías, aprovecha nuestros nuevos costos. Inscríbete y vive la experiencia que nuestra escuela tiene para ti. Es CUPECO y CUIF somos fundadores del Grupo Educativo Palma. Educando a jóvenes, creando profesionales. Protégete del coronavirus siguiendo tres simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Los avances de la televisión digital crecen día a día. En TVMEX tenemos un espacio para ti. Los mejores contenidos, información y entretenimiento. Anúnciate con nosotros. Ahora mismo tenemos una promoción para ti. TVMEX, la TV de hoy. Descubre el artista que llevas dentro. Recrea una obra de arte de un artista famoso en óleo, acuarela, acrílico, acuarela o pastel, acompañados de una copa de vino. En dos horas termina un cuadro, sin conocimientos de la técnica. Disfruta de una buena tarde de vino fin. Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información del panorama nacional. El gobierno de México decretó este martes el inicio de la fase 2 del coronavirus para trazar el horizonte para los siguientes 30 o 40 días. Eso quedó el objetivo de que el país tenga una menor transmisión de casos de COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que en el país hay transmisión comunitaria, como este lunes lo planteó la Organización Mundial de la Salud, lo cual ya se caracteriza de esta nueva etapa del virus. El funcionario federal dijo durante la conferencia matutina que con este anuncio el país anticipa dos semanas las medidas masivas, que son las que tienen mayor impacto en el contagio y en muertes por COVID-19, por lo que prevén que haya una menor transmisión. El subsecretario López-Gatell detalló que el 80% de los casos positivos en el país son importados y el 19% asociados a importación. Hemos identificado desde el principio, esto es predecible por los métodos epidemiológicos, que esta epidemia no se comporta en forma homogénea a lo largo del territorio nacional. Esto tiene que ver con muchísimas razones, pero fundamentalmente con la manera en que está agregada la población. En la región metropolitana del Valle de México tenemos la mayor concentración de población y esperablemente vamos a tener no solamente la mayor número de casos, sino la mayor velocidad de propagación. Y el Comité Olímpico Internacional anunció este martes 24 de marzo a través de un comunicado el aplazamiento de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a causa de la pandemia del coronavirus que se está expandiendo por todos los rincones del planeta. En el texto, el máximo organismo olímpico anunció que la cita no se celebrará este año y que se llevará a cabo como muy tarde, muy tarde en el verano de 2021. También se pronunció Shunzo Abe, que es primer ministro de Japón, que admitió haber tenido una conversación telefónica con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, y que este aceptó la propuesta. La cita olímpica debía arrancar el próximo 24 de julio, aunque era un clamor las veces que apostaban por este aplazamiento debido a la rapiza extensión y la dureza con la que está afectando a todo el mundo la pandemia del coronavirus. Poco antes, la cadena pública japonesa NHK había adelantado la noticia de esta petición durante la conferencia telefónica mantenida entre Abe y Bach. El primer ministro de Nipón había solicitado que la decisión final se adaptara a la posibilidad. El dirigente olímpico alemán ha atendido a esta petición y ya le ha confirmado que acepta la suspensión. Así que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se aplazan un año más. Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte, reaccione en mis cuentas personales. Arroba Carlos Gómez TV vía Twitter, Instagram, Facebook Carlos Gómez Camacho. El portal en internet TVMEX.TV. Les recuerdo todos los días a las 4 de la tarde en el espacio de RadioMEX Noticias. RadioMEX.com.mx con toda la información acerca de esta contingencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo. Continúe con más en la TV de hoy. RadioMEX Noticias.